algo que les llame la atención chicas ay tú le puedes leer en alto no te preocupes, claro que sí que disfrute siempre de las pequeñas pero perfectas cosas que regala el universo, que tal por ejemplo un aroma cargado de recuerdo una tarde de pisar de hojas secas, una vista desde la montaña, una mañana de pasto recién podado que disfrute siempre de las cosas de las pequeñas pero grandes cosas que regala el universo el universo, perdón, dijo ella serenamente algo fantasioso, ¿no? y si vuelvanse a la historia del hombre las dos historias son fantasiosas entonces es como muy romantizado también eso sí es que es muy poético claro, pero miren acá que si aterrizamos en el ámbito organizacional ¿ser tan romántico le funciona? puede que no sin importar el cargo ser tan romántico no favorece en ese caso ahora, miren acá el dibujo de la mujer y lo que les hablaba ahorita chicas de las gafas si se dan cuenta hay gafas ¿vale? pero miren que se ve el ojo y eso es importante para las personas que en algún momento hagan gafas que si ustedes evalúen que si están haciendo gafas que se vea el ojo si no se ve el ojo tiene que ser algo relacionado con el cargo un ejemplo unas gafas de soldador un escolta cargos que sabemos que de por sí pues por su tipo de digamos de vestimenta pues es como unas gafas oscuras en ellos sin embargo más allá de esas gafas oscuras en esos cargos las gafas oscuras es un indicador de ocultamiento ¿bien? la prueba muchas veces hay autores que hablan de que yo puedo identificar temas de consumo no yo no puedo identificar temas de consumo de sustancias con ninguna prueba pero sí puedo identificar con las proyectivas sobre todo el grado de ocultamiento ahora y acá les dejo la interrogante ¿por qué la persona se estaría ocultando en selección? si es donde se tiene que mostrar de mejor manera puede haber un aspecto personal un aspecto afectivo y demás pero a nosotros como reclutadores nos toca indagar ¿por qué se está ocultando esta persona? hasta acá queda claro chicas sí señor miren entonces miren miren acá quiero que evalúen este dibujo en comparación de la anterior ¿qué tal les parece esa línea? ¿más o menos pastosa que la anterior? está menos pastosa pero está más con curvas ¿no? muy bien entonces hay presencia de curvas y hay línea pastosa entonces con lo que hemos hablado de líneas y ya sabiendo que es la imagen propia ¿qué me podrían decir? atrévanse chicas este es el espacio para que ustedes digan todo lo que ustedes consiguen pues es una persona insegura sus dedos también digamos que terminan en puntas y es lo que estoy viendo es más agresiva se ve con agresividad entonces miren acá que aunque los dibujos de manera general ¿qué predomina? la línea pastosa en los dos predomina línea pastosa predomina un poco más en el hombre que en la mujer entonces decimos que presenta ante las dinámicas del hombre es más ansiosa que ante las dinámicas de la mujer sin embargo pues hay un grado menos elevado en el caso de las mujeres pero también predomina curvas miren acá las curvas bien bajamos acá miren acá los pies hay también curvas pero también hay pastoso y miren lo que hablábamos ahorita que los pies sí están de frente es decir si evaluamos los dibujos podemos decir oiga hay un dibujo elaborado por parte de esta persona pero de por sí pues hay que verificar cómo está desarrollado ¿listo chicas? pregunta este dibujo que pueda quedar ahí creo que vi que tiene como dibujado piso abajo sí mira este es el piso trata ya está logrando el piso y me adelanto esto es un indicador de seguridad pero es un solo indicador tú tendrías que ver más Odilia si hay más indicadores de seguridad en el dibujo ah perfecto ¿listos? ¿alguna pregunta más que pueda quedar de este dibujo chicas? profe cuando uno pinta el piso puede ser indicador de que necesita estar seguro o sea yo puedo interpretar de alguna forma no tanto que necesita ser seguro sino que la persona es segura vale pero piensa pero piensa lo que es es un solo indicador tú tienes que ver más indicadores en el dibujo para hablar si es una persona totalmente segura ahora si hay muchos indicadores de seguridad ya es una persona que empieza a pasar de ser segura a ser demasiado segura de sí misma como una persona demasiado segura el que te dice es así de mi manera mi forma como yo lo digo entonces ya empieza a pasar de esa seguridad a una persona que tiene que ser muy cuadriculada en todo ese sentido si sabes por qué pues digamos que estaba pensando un poco también como en el tipo de línea y la forma como está pintado el piso entonces tiene que ver mucho con su tema también de inseguridad de todas las líneas de la figura listo perdítenme un segundo chicas por favor le piso la figura de la figura se reduce por favor de la figura de la figura Gracias.